Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pieza a cabeza Y es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta a elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna cuánto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta a elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas Me gusta todo de ti Para estar siempre conmigo Gracias.